¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, pero eso no va a pasar. FBI, levántate. ¡Un momento! Incumples mis órdenes y trincas a ese tío por tu cuenta. Tenemos un asunto muy grave en el que ocuparnos. ¿Qué están haciendo antes de que me diga el mal tiempo? ¿Y ahora intentas convencerme de que hay una especie de complot en un avión? Tenemos visita. ¡Vivir! ¡Morir! Vuelva a conectar enseguida. Eres muy oportuna, agente. Ahora empieza la fiesta. Bajo ningún concepto puedes permitir que lo intente. ¿Y si el avión se estrella en Kansas? ¿Por qué crees que lo hace? Estamos todos juntos en esto. ¿Para que pueda reducir a esos satánicos piratas aéreos armados? ¿Tu pirata tiene una conexión directa con la retransmisión? ¡Coge el control de aceleración que tienes a tu derecha! ¡Tírate a ti y ya! Ese avión va a estrellarse en un pueblo de Kansas en 10 minutos. ¡Sí! Vamos a estrellarnos todos.